Santa la noche Por mucho tiempo el mundo yacía en su pecado Pero apareció y le dio su valor Una esperanza para el alma quebrantada Oh que emoción, oh que gloriosa mañana Caigan a sus pies Y escuchen a los ángeles Divina la noche Cuando Cristo Jesús nació Divina la noche Cuando Jesús nació Caigan a sus pies Y escuchen a los ángeles Divina la noche Cuando Cristo Jesús nació Divina la noche Cuando Jesús nació Divina la noche Divina la noche Divina la noche Divina la noche Divina la noche